Yo quisiera ser te unido para que me caminaras Yo quisiera que por siempre en su mundo pensaras Yo quisiera ser te unido para que me respiraras y estar dentro de tu ser Yo quisiera ser una araña de la relación de tus ojos No importa que resbalara y me secara en tu rostro Yo quisiera ser lo mejor que tú dices en la vida Vivir es lo más importante que tu canción me tenía Yo quisiera ser una acera y con tu desnudez Quisiera que cuando llegues tu ενas ¡Gracias! ¡Gracias!